¿Qué tal amigos y amigas y señores del Tranque Digital? Les quiero compartir estas palabras de Luis Blandón, quien es el presidente de UNAMOS. Menciona, por ejemplo, Rosario Murillo no duerme bien desde 2018. Le aterra una nueva sublevación popular. Por supuesto es que Rosario Murillo ya no vive tranquila luego de abril 2018. Les quiero dejar el video a continuación. Veamos hasta la próxima. Las declaraciones que dio Rosario Murillo son producto del trauma que le generan esta fecha, pues al cumplirse ya el sexto aniversario de la insurrección cívica, no ha logrado quitar el espíritu combativo en los nicaragüenses. Al contrario, la ciudadanía continúa en resistencia, tanto dentro del país y fuera del país. Todos estos ataques también son producto que no han logrado, aún con toda su campaña publicitaria, quitar la esperanza que cada nicaragüense tiene para construir un país basado en la justicia. Pues abril vive y sigue resistiendo en cada nicaragüense que salió a las calles a manifestarse de manera pacífica. ¡Gracias!